El gremio de pescadores tú lo puedes encontrar en este lugar, como puedes verificar se encuentra en esta ciudad de Puerto de Ormos Bueno, aquí está el área Bueno, aquí hay ciertas cosas que tú tienes que comprar con ella a cambio de peces Eso es lo bueno que no es con mora, ni con protogema, ni nada de eso Sino que todo es totalmente gratis Entonces te explico Yo ya compré algunas cosas Por ejemplo, esta es la receta de cebo de maná Que esto se hace en el área de alquimia En esa mesita donde tú puedes sintetizar materiales para personajes Materiales para armas y todo eso En todas las ciudades hay uno Y este estabilizador de pesca te ayuda un montón ahora Porque anteriormente no estaba Eso lo acaban de introducir ahorita en este dispositivo en Sumero Para que la pesca sea más fácil Y tú puedas conseguir peces 4 estrellas, 5 estrellas Y poder irte facilitando lo que es la pesca para poder conseguir lo que son las armas Yo ya me encuentro aquí, ya tengo completos todos los peces para poder conseguir el fin de las aguas Este arco de 4 estrellas Te piden lo que son 4 duraznos avisan Marlín lanceolado 16 de estos Y 16 de marlín dejado Para poderlo refinar a nivel 5 Tienes que pescar los mismos peces Aquí te voy a estar dejando lo que es el mapa de Sumero Con las 7 áreas donde tú tienes que realizar lo que es la pesca De estos peces Y hay diferentes peces también No solo estos Para que tú puedas conseguir también lo que es la caña Con esta caña se te va a facilitar mucho más Realizar lo que es la pesca Porque también está este pez globo inverde Pez globo crepuscular Y pez globo arenisco Ahí estamos Y también puedes conseguir por intercambio de peces Esta cosita que es para el relajante Tetera Un acuario de aguas cristalinas Que tú lo puedes construir en tu relaja la tetera Y vamos a reclamar lo que es el arco Ahí estamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora solo falta pescar un montón de peces Mucha precia Que son bastantitos Pero vale la pena Tener las armas En refinamiento 5 Porque disfrutas todo su potencia Está súper excelente Me gusta mucho el diseño La verdad Está muy bonito Fin de las aguas Recuerden que este lo puedes conseguir totalmente gratis Pescando en Sumero En las diferentes regiones Recuerda que si te sirvió este video Puedes darle like Puedes suscribirte Con eso me puede ir bastante Me despido Porque anda pasando un carrito Por ahí De las ventas Y ya no van a poder escuchar Un fuerte abrazo Deja tu like Suscríbete Si eres nuevo por acá Hasta la próxima Bye bye